No lloro más por ti, no vuelvo a llorar Ni que tú fueras la última Coca-Cola Fíjate que hoy me dio por oír canciones Me acostumbré a vivir la vida sola Todas las penas se fueron del corazón Porque a la dicha le sonó la cacerola Aquí en mi pecho tengo una plaza vacante Me siento bien, me he visto y ando a la moda Pago con amor, amor Ignoro al que me traiciona Vivan las mujeres, cantamos victoria Que muere el machismo Somos las campeonas, campeonas En el hogar, dueñas de todo y señora El que se va no hace falta Pero al que llega no estorba Por leones que se creen Se les reja la cachorra Dicen que son muy cerreros Y les ponemos la soga La soga para domarlos Como una mansa paloma Tora no la me becerro Pregúntenselo a la logna Fui víctima de uno de ellos Que puso mi vida en coma Ahora que me levanté Veo el mundo de otra forma Que tienen que merecernos Porque somos las campeonas Música 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 Todo en la vida Tiene un principio y un fin Hay un decir que a cada quien se le toca Miren como anda el que se burló de mi Tocando puerta fundido en la banca rota Hay un caballo reventando en el potrero Dicen que aún me considera una potra Ay caballito si vienes de buena fe Retosaremos pero cuando sea tu esposa En el club de las campeonas Mujeres muy cautelosas Marino que lave Y franche la ropa Se le da sopita Metida en la boca Tenerlos muy tranquilitos Con la cabulla bien corta Que se coma por las noches Su dulcito deliciosa Aplicar buena estrategia Para que no piense en otra Cantarle por las mañanas Un pasaje y una copla Que duerme y que se despierte Con la mujer más hermosa Cuando tenga hambre que coma Ordené mi compatriota Métale candela rancho Prende al canunco y la choza Ya contigo me deshuelo Tú conmigo te trasnocha Porque somos las campeonas Y en el barro las toyotas